Martes 6 de junio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como es habitual, todos los días en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón, periodismo independiente y sin compromisos. Llevamos más de 21 años dirigiendo este semanario y con gusto hacemos esta audición que refleja normalmente las investigaciones que estamos haciendo siempre periodísticamente. Hoy nos queremos referir a algunos hechos puntuales que están ocurriendo y que estoy seguro después que esta audición se viralice como ocurre normalmente, se puedan cambiar las cosas y vamos a seguir con el tema, por supuesto, y el próximo jueves vamos a ampliar esta información. Hemos recibido una denuncia de un funcionario del Ministerio de Defensa que es discapacitado y se traslada en silla de ruedas. Me dice lo siguiente, la voy a leer con ustedes para que podamos juntos analizar lo terrible de esta situación porque la verdad, con muy poquita plata y con solamente la voluntad del Ministro de Defensa, que esto viene desde hace años, desde que Huidobro era Ministro de Defensa y continúa actualmente con el actual Ministro. dice, soy funcionario del Ministerio de Defensa y está pasando algo que me gustaría que se hiciera público. Yo tengo una discapacidad que hace que deba estar en silla de ruedas. Gané un concurso público y me mandaron para ese ministerio que no es accesible para quienes debemos trasladarnos lamentablemente en silla de ruedas. Yo llevo trabajando más de tres años, nos dice, y lo único que conseguí fue algunas rampas mal hechas, mal construidas. Hay una ley, por supuesto, que es la 18.651, que obliga al Ministerio, en este caso, a hacer las reformas necesarias para que aquella persona discapacitada pueda trabajar dignamente y con comodidad, especialmente sin peligros. Pero eso en el Ministerio de Defensa no le importa a nadie. Por eso le pido, Bonica, a usted, como ya he pedido a otros medios de comunicación y no lo han hecho porque parece que nadie se quiere enfrentar al Ministerio de Defensa, que lo haga público. Continúa diciendo que el Ministerio no es accesible y muchas veces si tiene que trasladarse a otra parte este funcionario que, reiteramos, ingresó por concurso, ganó un concurso por la ley que permite que la gente con discapacidades, buena ley, sin duda, que lamentablemente no se pone en práctica en todas las oficinas públicas que deben tener un pequeño porcentaje de personas discapacitadas trabajando y me parece magnífico que esto ocurra. Dice, cuando tiene que concurrir de un lado al otro dentro del Ministerio de Defensa en la calle 8 de octubre y los fondos dan por Gerardo Grasso en Montevideo, alguien lo tiene que ayudar permanentemente ya que las rampas están mal hechas. En el lugar donde estoy tiene una rampa tan mal hecha en la puerta que ya me caí varias veces. La oficina donde trabaja esta persona es dentro de un depósito donde antes era una imprenta que ahora no funciona. me manda inclusive algunos lineamientos más que los voy a resguardar. Dice que además pidió varias veces que se adaptara pero lo único que consiguió fue esa rampa mal hecha para entrar y dos rampas de madera compensada que las guardan en un gualpón que se llueve y se han deteriorado por ese motivo. Dice además que él estudió muchísimo concursando porque sabía que esta era la gran oportunidad de él de conseguir un empleo fijo seguro acá en el Uruguay y dada su discapacidad quedó entre los primeros concursantes y por consiguiente consiguió el trabajo y lo mandaron a ese lugar que prácticamente él lo califica como un chiquero que no está adaptado para la discapacidad que sufre. Dice además que allí no sirve para nada denunciar. Nos dice además que en diciembre pasado pudo hablar con el ministro mismo un minuto en el aniversario del ministerio y le dijo que lo iba a resolver pero lamentablemente ya estamos en el mes de junio y no ha hecho a nada. nos amplía además que ha hecho distintas cosas inclusive le ha pedido a una funcionaria de derechos humanos que haga una nota y esto le cayó muy mal inclusive a los compañeros que le dicen que eso no se debe hacer. Hace poco para entrar habían estacionado un auto cosa que ocurre normalmente en la rampa de entrada y cuando él quiere ingresar los encargados le dicen que pase por otro lado o que espere un rato que piden a ver si pueden sacar el auto que está estacionado en la rampa. Lamentablemente esta persona está pasando mal sufre de una enfermedad neurológica que es progresiva y que le afecta la movilidad sabiendo que en algunos años va a tener que dejar de trabajar pero que lo quiere hacer por el motivo de estar ocupado por su puesto y además poder ayudar a su familia. Este funcionario del Ministerio de Defensa recurre al semanario El Bocón como ya recurrió a otros medios de comunicación que no se animan lo supera el temor a que le saquen la propaganda oficial o que el periodista sea despedido se lo publica a lo que está pasando una persona con una discapacidad y después hablamos del pueblo uruguayo de los solidarios que somos y hablamos de un periodismo independiente y hacen gárgaras de periodismo independiente de realidad de independiente no tienen nada y no se puede poner ni esto ni cosas políticas ni de empresas públicas que ponen publicidad en el medio de comunicación y ese es el gran temor que tienen. Esto lo vamos a ampliar con fotografías en el semanario El Bocón del próximo jueves y esperemos que al ministro por lo menos le dé vergüenza y que no se calienten con este funcionario discapacitado ni lo sancionen porque normalmente ocurre que cuando El Bocón denuncia algo lo que más se preocupan es por conseguir saber quién es el traidor para ellos entre comillas por supuesto lo descalifican y lo ponen como un traidor por haber ido al Bocón a decir las cosas en lugar de buscar el traidor de sancionar a quien difunde una noticia que hay que solucionar y debieron solucionar hace muchísimo tiempo hace tres años ya cumplir con una ley además no buscan al traidor y lo sancionan y lo trasladan y lo llevan a algún lugar para castigarlo por haberle contado el Bocón en lugar de cruzarse de brazos y quedarse de esa manera esperando que esto no ocurra bueno para el final para el final seguimos en Santiago de Chile vamos a viajar hoy regresar a Uruguay y ponernos a full con lo que resta del semanario del Bocón para este próximo jueves decirles que hemos confirmado lo lamentable de los salarios y las partidas que cobran los señores legisladores y el vicepresidente de la república el contador Danilo Astori hoy está cobrando cerca de 300.000 pesos atiendan bien eh 10.000 pesos por día de salario solamente de salario cobra Danilo Astori además cobra más de 100.000 pesos unos 115.000 pesos de gastos de representación vayan sumando gastos de representación que no tienen que rendir cuentas a nadie simplemente los cobran y los tienen para ayudarlo a representar al Uruguay en el Uruguay una vergüenza no les da vergüenza una partida de secretaría que supera también los 100.000 pesos y hoy está cerca de los 125.000 pesos más con la partida de secretaría saben lo que hacen contratan secretarios y le pagan vintenes por trabajar y se guardan la diferencia o muchas veces lo traen a comisión donde no tienen que pagarle salarios tal ya que el salario se lo paga la oficina donde pertenecen esos funcionarios reciben la partida de diarios y revistas que hoy son 19.500 pesos por mes y hasta además como es poco esto los gastos de representación no lo incluyen una partida para gasto del teléfono móvil que hoy ha superado los 5.000 pesos por mes es decir que tienen 5.000 pesos por mes pagos del teléfono que usan más la partida de diarios y revistas de 19.500 más la partida de secretaría de 115.000 más los gastos de representación que superan un poco los 100.000 pesos más el salario que está en el orden de los 300.000 pesos por mes todo eso supera largamente los 500.000 pesos casi 600.000 pesos por mes o sea supera entre los 15 y los 20.000 pesos por día lo que recibe el señor Danilo Astori la verdad que ya no nos quedan calificativos para esto este señor que hacía gárgaras gárgaras de repartir la riqueza de salarios dignos para los trabajadores que no iba a aumentar los impuestos ni iba a poner nuevos impuestos que el Frente Amplio venía a salvar a los uruguayos de las garras de los blancos y los colorados hoy es esta realidad un sinvergüenza un cinismo que asusta realmente que estemos en manos de personas como Danilo Astori pero también todo el sistema político diputados y senadores que cobran un disparate que no es tanto pero es similar que está fuera de contexto de la realidad de lo que cobran los uruguayos en su gran mayoría que siguen cobrando salarios de hambre de 400 dólares de 12.000 pesos por mes en su gran mayoría los trabajadores uruguayos mientras el PIT CNT mira para otro costado esta es la realidad esperamos que hoy con estos dos temas que tocamos en esta audición acá ubicados en un un ventanal maravilloso que nos deja ver la precordillera nos despedimos y nos reencontramos mañana como siempre en una audición similar donde ustedes puedan conocer la verdad de la milanesa que pasen bien hasta mañana de la milanesa de la milanesa